Muy costoso, esa carne que venden hoy en día, esa carne importada, mi hermano, es como la canción de Mark Anthony, Mala, Mala y Cara. Inclusive Doña Inesita, que es la tienda de aquí en la esquina, donde yo compro sagradamente todos los días. Doña Inesita está vendiendo la libra de carne a 22 mil pesos. ¿22 mil pesos la libra de carne? La libra de carne a 22 mil pesos. Antes se llamaba Tiendecita Doña Ines. Ajá, ¿y ahora cómo se llama? No, joripica, toca decirles Inés Carne de Res. ¡Ay, no! Dios mío. Claro, hoy en día, en Bogotá yo tengo que aceptarlo, habitantes de mi ciudad. Sí, señora. Mis niños hermosos de mi corazón. Sí. Vean. Les cuento que está muy costoso. Muy. Todo, todo. Qué chicharrón. No, no puedo ni decir chicharrón. No, ya, ya, le están cobrando. Claro. Claro, sí. Por ejemplo, mi hermano, el aceite está muy costoso. Es verdad. ¿37 mil pesos un tarrito de aceite? Sí. Eso es exagerado. ¿Eh? De manera que, cuando voy a cambiarle el aceite al carro, yo le digo al mecánico, ¿me hace un favor? Ajá. El sobrante me lo guarda en un tarrito para los patacones de la luna. ¡Ay, al que eso me lo hago con eso! Entonces, si usted llega a mi apartamento, los patacones saben a 20W50. ¿Qué? Todo está exageradamente caro, mi hermano. Sí, señora. Los regentes de Tropicana tienen absolutamente toda la razón. Dios mío. Mire, yo tengo un amigo que vende tintos aquí enfrente del parque de los hippies, don Gustavo. Sí. Don Gustavo. Y yo cariñosamente le digo Gus, y Gus vendía el tintico a 400 pesos. Ajá. Ahora Gus está vendiendo el tinto a 5.700. ¡Uy! Ya hasta le cambió el nombre al negocio. ¡Ay, no me digas! Sí, ahora le puso Starchus. ¡Uy, Dios! Por último, mi hermano, le cuento, ¿ustedes les gusta la lechona? ¡Claro! ¡Claro! ¡Uy! Sobre todo en esta época. ¡Claro! Me imagino que les encanta la lechona. ¡Sí, señor! No, yo no como lechona porque eso sería como canibalismo. ¡Ay, ya! ¡Qué buena ponte, Giovanna Tigres! Mira, fui a comprarme un plato de lechona. Ajá. Y me cobraron 35.900 pesos. ¿Todo eso? Por un plato de lechona. Ajá. Yo le dije, venga, hagamos un favor. Se llamaba lechona tolimense y la atendió un paisa. ¡Qué raro eso! Me le acerqué y le dije, venga, paisa, ¿cómo me va a cobrar 35.700 pesos por un plato de lechona? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Me dijo, lo que pasa es que viene con cuero. Con cuero. Pero cuero será de Mario Hernández, porque... ¡Ah, de Mario Hernández va! ¡Cómo amaneció Bogotá de Tropicana!